...le pedimos a la delegada de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord siempre estás conectado. Recarga en nuestro punto de venta al operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número cero en la primera balota. El número cuatro en la segunda balota. Número cero, tercera balota. Número cero, cuarta balota. 0-4-0-0. 0-4-0-0 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 0-4-0-0. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. ¡Clar emocionante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!